Estar donde siempre estás Y buscar lo que tú me das Vivir con tu luz a paz Pensar en lo que vendrá Siento que solo contigo Mi vida tiene sentido Quiero vivir solo para ti Y que en mi presente vivas por siempre Quiero vivir solo para ti Tomarte muy fuerte sin miedo a perderte Y que en mi presente vivas por siempre Y que en mi presente vivas por siempre Y que en mi presente vivas por siempre Siento que solo contigo Mi vida tiene sentido Quiero vivir solo para ti Y que en mi presente vivas por siempre Quiero vivir solo para ti Tomarte muy fuerte sin miedo a perderte Quiero vivir solo para ti Y que en mi presente vivas por siempre Quiero vivir solo para ti Tomarte muy fuerte sin miedo a perderte Y que en mi presente vivas por siempre ¡Vamos! Estar donde siempre estás Y buscar lo que tú me das Vivir contigo y sepas Pensar en lo que vendrá Siento que solo contigo Mi vida tiene sentido Quiero vivir solo para ti Y que en mi presente vivas por siempre Quiero vivir solo para ti Tomarte muy fuerte sin miedo a perderte Hoy sea lo que vendrá Tus manos me sostendrán Vivir tu libertad Tu abrazo me guiará Siento que solo contigo Mi vida tiene sentido Quiero vivir solo para ti Y que en mi presente vivas por siempre Quiero vivir solo para ti Tomarte muy fuerte sin miedo a perderte Quiero vivir solo para ti Y que en mi presente vivas por siempre Quiero vivir solo para ti Tomarte muy fuerte sin miedo a perderte ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y sepa pensar en lo que vendrá Siento que solo contigo Mi vida tiene sentido Quiero vivir solo para ti Y que en mi presente vivas por siempre Quiero vivir solo para ti Tomarte muy fuerte sin miedo a perderte Confiar en lo que vendrá Tus manos me sostendrán Vivir por tu libertad Tu abrazo me guiará Siento que solo contigo Mi vida tiene sentido Quiero vivir solo para ti Y que en mi presente vivas por siempre Quiero vivir solo para ti Tomarte muy fuerte ¡Suscríbete al canal!